De hecho estás harto de explicarle a la gente. Que no estoy sola ni triste, simplemente me gusta pasar tiempo a solas. Que es perfectamente legal andar por ahí llevando un hacha, incluso en medio de la noche. Que ser sordo realmente significa, que no puedo oírte en absoluto. Todos los gritos no me ayudan a oírte. Que ser sordo en realidad significa que tampoco puedo oírme a mí mismo, ni mi tono de voz, ni saber lo alto barra abajo que estoy hablando. Así que, por favor, deja de enfadarte conmigo por ello. ¿Por qué la gente hace eso? Sí, y no solo a los sordos. A mi madre ya no la dejan entrar en mi casa porque cuando se enteró de que mi suegra no habla inglés, le habló muy alto y despacio, cuando le explicamos que no era apropiado, y que cualquier otra persona de la casa, incluidos sus tres nietos podían traducirle, siguió gritándole a mi pobre suegra que estaba asustada y confundida por todo esto. Solo porque no entiendas la ciencia, no hace que no sea verdad. Soy bipolar. A la gente que ingenuamente me dice, todo el mundo es un poco bipolar, suspiro largo y tendido. No, no, te puedo asegurar que no lo son. Me desperté feliz y ahora estoy triste, soy tan bipolar joder o do esto. Lo mismo que todo el mundo es un poco idiot y si solo eres un poco, entonces no lo eres. La depresión no es solo estar triste, y la depresión no es sinónimo de debilidad. Estoy harto de luchar contra este estigma. También que falta de energía es igual a depresión. Sí, resultó que mi presión arterial era demasiado baja. Cualquier tipo de dieta, plantas, o voodoo abracadabra no va a curar mi cáncer. Es un cambio cromosómico, así que a menos que puedan volver a colocar mis cromosomas en los lugares correctos, no va a suceder. Estoy en informática. Eso no significa que yo solo pueda crear un juego o un programa informático a gran escala. Al mismo tiempo tampoco puedo hackear el pentagon o liberar archivos encriptados de otro hacker. También nota al margen, mientras reinstalaba Windows para ti, no rompí tu tostadora y radio en lados opuestos de la casa, y no tengo ni idea de cómo repararlas o tu microondas. Ok, gracias bien. Que reiniciar una computadora arregla la mayoría de los malditos problemas. También podemos comprobar cuándo fue la última vez que reiniciaste así que deja de mentirme casi. Que libertad de expresión no significa que puedas decir lo que quieras, cuando quieras, en el foro que quieras, sin consecuencias. Como terapeuta del habla y del lenguaje, soy responsable de que alguien trague con seguridad para evitar una neumonía por aspiración o un atragantamiento. Mi profesión es mucho más que enseñar a un niño a dejar de tartamudear. Las donaciones deben declararse a Hacienda si superan los 17.000 dólares. Las donaciones superiores a 12,92 millones de dólares en vida del donante están sujetas a impuestos y el donante debe pagarlos. Graban las donaciones para evitar que los ricos eludan el impuesto de sucesiones regalándolo todo antes de morir. Edit. Este post es sobre estar cansado de explicar cosas, y estoy atascado aquí explicando impuestos de regalos barra herencia. Que no veas el daño que tus acciones causan a los demás no significa que no haya daño. Tener derecho de paso no te exime de responsabilidad. Entrar, o salir, al tráfico y esperar que todo el mundo te vea, te perciba y pueda parar a tiempo es una buena forma de que te atropelle un autobús. ¿Estás en lo cierto? Sí. ¿Siempre importa? No. La física siempre ganará. Cuando era más joven me quejaba a mi padre, pero yo tengo preferencia, y su respuesta aún se me queda grabada, en muchas aplicaciones, puedes estar muerto y tener razón. El mundo es redondo, maldito simplón. Si alguien realmente piensa que la tierra es plana, no creo que valga la pena el esfuerzo de tratar de convencerlo. Tengo treinta y pocos años. Trabajo con mucha gente joven. La mayoría de 18 a 23 años. No, no te vas a hacer rico con las criptomonedas. No, no te vas a hacer rico con las acciones meme. Sí, el 16% de interés en un préstamo de coche es terrible, y comprar un Dodge Challenger nuevo a los 19 años no es la idea más inteligente. El otro día te quejaste de que tu Toyota Camry se había hundido. Venga ya. Nadie necesita tu permiso para grabarte barra fotografiarte en público. Yo solía ser guardia de seguridad, y la cantidad de gente que piensa esto es asombrosa. No, no necesitas un formulario de autorización para ello, no puedes demandarles si te ponen en YouTube, etc. No tienes ninguna expectativa de privacidad en los espacios públicos. Hablo de Estados Unidos. Las leyes son diferentes en otros países. Que me gusta ir sola al cine. Sobre todo si es una película que me apetece ver, y no tengo que esperar a que nadie me acompañe. Perder peso es más fácil si cuidas tu dieta, y cuentas tus calorías frente a romperte el trasero en el gimnasio todos los días. Me enseñaron que la pérdida de peso es 80% dieta y 20% ejercicio. Puedo confirmarlo. He eliminado el alcohol y la comida basura casi por completo, y he perdido 9 kilos en los últimos dos meses sin cambiar ningún otro hábito. Me siento muy bien. Que el hecho de que sea negro no significa que sea un experto en todo lo relacionado con los afroamericanos, en serio. Tuve una amiga estudiante transferida de Zambia. Me dijo que le molestaba que la clasificaran como negra. Me dijo, soy zambiana, no africana. En nombre de mis compañeros le pedí disculpas por la estrechez de miras de mi país. Solo porque algo te ofenda no significa que tenga que desaparecer. El uso del hilo dental está asociado a la salud de los dientes y las encías. Mis padres solo me enseñaron a cepillarme los dientes una vez al día, antes de acostarme, y que el hilo dental era para cuando tenía algo obviamente atascado entre dos dientes. Está en mi lista de cosas que haré de forma diferente si alguna vez tengo mis propios hijos. Siempre he tenido problemas para cuidarme los dientes y me odio al diario por ello. Me diagnosticaron el año pasado, y deseaba que mis padres me hubieran enseñado mejores hábitos para que el descuido de mis dientes pudiera significar una vez al día en lugar de dos veces en lugar de una vez a la semana en lugar de tres veces. Que alguien sea pobre no significa que quiera tu dinero. Que alguien sea pobre no significa que merezca que abusen de él. Que alguien sea pobre no significa que no merezca ayuda. Que alguien sea pobre no significa que no trabaje duro. No soy un alcohólico en recuperación, simplemente no me gusta el alcohol. El pelo no vuelve a crecer más grueso después de aceitarlo. El hecho de ser mujer no significa que tenga que tener hijos o que sea buena con ellos. ¿Dices eso ahora? Oh, cariño, cuando llegue el hombre adecuado, tendrás dulces bebés en poco tiempo. No, mamá, yo soy mi propia persona. Si no tengo ganas de tener hijos ahora, el hombre adecuado probablemente no va a cambiar esto. Los pobres no son pobres porque quieran serlo. En la mayoría de los casos, tampoco es culpa suya ni se trata de una falta moral de ningún tipo. La gran mayoría de los creyentes religiosos se avergüenzan tanto como tú, y desean que la minoría extremista, y ruidosa se vaya y se calle como tú. Por favor, hablen en contra de esta minoría extremista. A nivel personal y en los medios de comunicación, de lo contrario no parece que sea una minoría. Esta es mi respuesta. No basta con quejarse, alguien tiene que contradecirlos activamente en los círculos religiosos. El silencio entrega la narrativa a los extremistas. No soy chino, no hablo vietnamita ni chino, si soy irlandés. ¿Has considerado ser chino en algún momento en el futuro? 18 años de educación reforzada con el lema B a la universidad, y conseguirás un buen trabajo han dado lugar a toda una generación de adultos que, de media, tienen más estudios que las generaciones anteriores, cuando el número de puestos de trabajo que realmente requieren esos estudios no ha aumentado de forma significativa. Así que ahora hay más puestos que no necesitan realmente esa formación, pero que la exigen y consiguen candidatos con ese requisito porque no pueden conseguir otra cosa. Si añadimos el hecho de que las tasas de matrícula han estado aumentando a un ritmo mucho mayor que la inflación desde al menos los años 80, mientras que el tío Sam paga alegremente los costes iniciales, acabamos con una generación de personas con una deuda significativa que ganan menos que sus ingresos previstos y que no pueden permitirse pagarla. No hay que olvidar que las escuelas públicas no imparten, o al menos no lo hacían hace 15 años, cuando yo me gradué, clases obligatorias sobre préstamos en general, préstamos estudiantiles, intereses, etc., por lo que los niños se apuntan a estos préstamos con una idea muy vaga de lo que están firmando, y, por último, incluso si se aprueba la condonación de la deuda de Biden, que espero que sí, ya que sin duda ayudará a la gente, seguirá sin hacer nada para abordar las cuestiones subyacentes y resolver realmente cualquier problema. Se limitará a poner una venda sobre el asunto durante un año más. El hecho de que los hechos médicos siempre cambiarán con el tiempo. En concreto, con el embarazo. Estoy cansada de explicar a amigos y familiares que beber café o tomar cafeína no matará a mi bebé, o que levantar algo que pese más de 10 kilos no me matará a mí o a mi hijo. Es simplemente molesto literalmente estar embarazada, estar pasando activamente por una experiencia con nueva medicación y estar recibiendo datos actualizados, y que personas que dieron a luz por última vez hace más de 15 años me digan que soy una mala madre por hacer cosas que mi médico ha dicho que están perfectamente bien. Que la mayor parte del reciclaje acaba en el vertedero. Reciclar no es ser respetuoso con el medio ambiente. Reducir y reutilizar es mucho, mucho mejor para el medio ambiente. Reciclar es el último recurso, solo un pequeño paso por encima de la basura. El arte digital no significa que el ordenador dibuje por ti. Cada vez que enseño a alguien un retrato que hice y digo que lo hice en Photoshop, prácticamente ponen los ojos en blanco y me dan ganas de morirme. Que tener dinero para comprar algo no significa que te lo puedas permitir. Solo porque alguien diga algo que no te gusta o no esté de acuerdo contigo no es luz de gas. Feminismo es igualdad y en contra de los prejuicios hacia los géneros. No significa odio a los hombres, eso es como lo contrario de la definición de feminismo. Que no hace falta ser blanco para ser racista. También hay racistas no blancos. Soy discapacitado, aunque no se vea. Las lesiones están dentro de mi columna vertebral. Sí, parece que estoy bien, caminando. Pero, sinceramente, no puedo estar de pie en los vehículos en movimiento, así que necesito el asiento para discapacitados en el transporte público. Además, me cansan bastante las preguntas de seguimiento. Como te has hecho daño, no pueden arreglarlo. ¿Qué has hecho mal para merecer esto? Que se puede estar en desacuerdo con alguien y seguir siendo amigos. También se pueden tener creencias políticas diferentes y ser amigos. ¿Qué cosa ya estás harto de explicar? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más vídeos como este. Y suscríbete al canal si quieres ver más vídeos como este.